Los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios nos hablan, juntos, como una unidad, nos hablan de algunas de las tensiones que tenían en Corinto los creyentes y es que, bueno, algunas de sus situaciones particulares tenían que ver con el orgullo espiritual, con cómo unos se sentían superiores a los otros por el hecho de profetizar o de hablar lenguas o diferentes dones al final recibidos de parte de Dios. Y al principio del capítulo 13, Pablo dice si yo hablara lenguas angélicas, pero no tengo amor y enseña. Y esta tensión de creyentes propia de gente que ha recibido el espíritu entre unos y otros por creerse superiores, porque uno es capaz de hablar algo que otro no es capaz de hablar y, por lo tanto, inferimos que eso nos pone en una situación de superioridad sobre el otro. No es algo exclusivo de la ciudad de Corinto y es algo que se ha reproducido mucho, por poner algún ejemplo, no es el único, dentro del pentecostalismo tradicional, con el tema de hablar en lenguas. Y yo me pregunto ¿en qué lenguas habla Dios? Muy bienvenidos al episodio número 2 de ReBiblia. Os quiero contar que en mis primeros años de conocer a Jesús, cuando yo me encontré por primera vez con la experiencia de la alabanza, cuando yo empecé a entrar a iglesias y empecé a averiguar que los creyentes cantaban a Dios con música, empecé a conocer canciones y os tengo que confesar que la musicalidad de aquellas canciones, sus ritmos, sus formas musicales no me interesaban, no me atraían para nada. Algunos de esos contenidos sí me ayudaban a alabar a Dios. Recuerdo la experiencia de aquellos primeros meses de poco a poco, en cuanto me fui asentando en la iglesia, de sentirme incómodo con la música, de tener inquietudes con respecto al tema musical. Porque yo quería alabar con mi propio idioma, con el idioma de mi cultura musical, de mi generación. Y así es como llegó a mi vida la banda Jars of Clay, una banda estadounidense, que empezó a publicar discos de los años 90, creo que el primer disco es del año 95. Y eso, bueno, eso era, su música era, ha ido variando, todavía siguen tocando, básicamente era pop rock, típicos riffs de guitarra de los años 90, bastante creatividad musical para mezclar con gospel, con country, temas más rockeros, algunas baladas pegadizas típicas de los grupos rock de los 90. Y sobre todo lo más importante para mí, lo que a mí me parecía una expresión verbal de alabanza mucho más cruda, más... yo la vivía como más honesta, más creíble. No había frases que yo no era capaz de cantar frases demasiado pomposas o demasiado grandes en su expresión de alabanza o de adoración. Y os cuento esto porque lo cierto es que la relación entre los contenidos y sus formas, y las formas culturales, si me lo permitís, siempre ha sido un lugar de conflicto, especialmente para la gente joven. Y eso también le sucedió a los nuevos creyentes de origen hebreo, que en las primeras décadas del cristianismo, habiendo crecido ellos con las formas culturales y religiosas propias del judaísmo, ahora los contenidos que llegaban con el cristianismo no acababan de casar bien con las formas culturales del judaísmo. Algunas de ellas eran cuestionadas, quizá parte de ellas, quizá todas ellas. Quizá algunas eran simplemente incompatibles con los contenidos de la cruz de Cristo y la resurrección de Jesús. Y todo esto era un conflicto propio de las primeras décadas del cristianismo, como por ejemplo nos muestra el primer concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos. El propio texto, incluso el de Hebreos, creo que en el capítulo 7 nos presenta a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Pero para el judaísmo los ángeles eran mediadores. ¿Dónde quedaban ahora a los ángeles? Ellos llevaban siglos como mediadores de Dios en la comunicación, como mensajeros, comunicando a los hombres cosas que quería Dios comunicarle a los hombres. ¿En qué lugar quedaban ellos? Ellos eran incluso, y si os fijáis por ejemplo en el versículo 2 del capítulo 2 de Hebreos, dice porque si la palabra hablada por medio de ángeles, y esa palabra está hablando de la ley. Y es que los judíos incluso afirmaban, de acuerdo al texto de Deuteronomio 33.2, que la ley había sido entregada por los ángeles. Y ahí encuentras este fascinante debate que llena el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos. ¿Es o puede ser Jesús más grande o más importante que los ángeles? ¿Les sustituye? ¿Es él realmente un mensajero superior? Bueno, para ello, para valorar este debate, este tema que está tratado tan profusamente en estos dos capítulos, vamos a ver algunas cositas. Algunas, por ejemplo, las vamos a ver basadas en la contabilidad, en la estadística. Una recomendación cuando estudiéis texto es el propio análisis estadístico, frío, de las palabras. ¿Cómo sabemos que los protagonistas de los primeros dos capítulos son los ángeles y Jesús? Pues, contando repeticiones, por ejemplo, lo podemos ver. Aquí tengo una hoja con ello. Los ángeles van a ser mencionados 15 veces. Pensad que estamos hablando de dos capítulos que tienen un total de 32 versículos. Si los ángeles aparecen en 15 ocasiones, estamos diciendo que cada dos versículos son mencionados son un protagonista importante de este texto, de esta parte del texto al menos. Y el hijo, que es la forma en la que más veces se va a llamar a Jesús, no la única, también se le va a llamar primogénito, se le va a llamar también autor de salvación, el que santifica, sumo sacerdote, aparte de algunos artículos, obviamente con los ángeles también, los, ellos, etcétera. Pero el hijo va a ser mencionado un mínimo de 22 veces. Si somos exhaustivos encontraremos algunas más. Así que estamos diciendo a nivel estadístico que en estos 32 versículos de Hebreos, capítulos 1 y 2, los ángeles son mencionados una vez cada dos versículos y el hijo, prácticamente es mencionado una vez cada versículo de media. Ahora, la contabilidad nos puede ayudar a darnos cuenta de algunas cosas, pero también tenemos que ser prudentes con la contabilidad, con la estadística. Pero nos muestra el texto, a través de las ideas que va encadenando, que los hebreos parecen tener bastante clara la identidad de los ángeles, parecen entender quién son los ángeles. No está tan claro que entiendan cuál es la identidad del hijo. Y para eso vamos a avanzar desde la estadística a la recogida de contenidos, de ideas. Vamos a la suma de las ideas expresadas en estos dos primeros capítulos. No voy a ser exhaustivo, pero por ejemplo, os voy a decir cinco cosas que son dichas en relación a los ángeles. La primera, Dios no le dice a los ángeles las cosas que sí le dice al hijo. Encontramos hasta en dos ocasiones esta pregunta, versículos 5 y 13 del primer capítulo de ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez? Es decir, Dios le dice cosas al hijo que no se las dice a los ángeles. Tiene una relación de intimidad con el hijo que no tiene con los ángeles. Una segunda cosa que sabemos de los ángeles por el texto, versículo 14 del primer capítulo, es que son espíritus ministradores. Ministros, ministradores. No magistros, ministros. No están en el lugar de mayor reconocimiento, están en un lugar de reconocimiento, de servicio. Esencialmente, un ministro es un siervo, al fin y al cabo, y ellos, dice el texto, están al servicio de los que van a heredar junto con el hijo. El hijo se nos presenta al principio del capítulo como heredero, nosotros los seres humanos como los que vamos a heredar con él y los ángeles como siervos de nosotros. Están puestos para servirnos a nosotros. Una tercera cosa que sabemos de los ángeles en el texto, capítulo 2, versículos 5 en adelante, es que el mundo venidero, aquella tierra prometida, el descanso del que se hablan los capítulos 3 y 4 de Hebreos, no está sometido a los ángeles, sin embargo, sí está sometido al hijo. El hijo va a ser el gobernador, aquel que somete, aquel que tiene bajo su dominio el mundo venidero, no los ángeles. Una cuarta cosa, capítulo 1, versículo 4, es que el hijo es hecho superior a los ángeles y ha heredado un nombre más excelente que ellos. Es decir, simplemente en la propia hechura y en el nombre, en la identidad de la persona en relación a la identidad de los ángeles, ya el texto está diciendo literalmente que él es superior, que ha heredado un nombre más excelente. Y lo último que os voy a decir, la quinta cosa que os voy a decir sobre los ángeles, como veis casi todas en relación al hijo, está en el versículo 6 del primer capítulo, que literalmente dice, adórenlo a él, al hijo, todos los ángeles de Dios. Es decir, aquellos ángeles que pertenezcan a Dios, que no se han revelado, conocéis la historia, muchos de ellos se revelaron, pero aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que están del lado de Dios, todos deben adorar al hijo. Como veis, casi todo lo dicho sobre los ángeles en el texto es dicho en relación al hijo. El autor está queriendo que los hebreos que traen el trasfondo cultural y el trasfondo religioso del judaísmo, comprendan que hay una nueva situación y que deben conocer no tanto la identidad de los ángeles, sino la identidad del hijo. Y de eso quiero hablaros ahora un poquito. Hemos hablado de cuál es la identidad de los ángeles, pero el texto, capítulos 1 y capítulo 2, va a llevarnos por dos caminos. El autor va a abrir dos caminos diferentes, uno en el primer capítulo, uno en el segundo capítulo. En el primer capítulo, el autor de hebreos va a querer enfatizar la divinidad de este hijo. ¿Cómo lo sabemos? Versículos 1 al 4, capítulo 1 estamos ahora todo el tiempo. Versículos 1 al 4, como abrí el podcast la semana pasada, encontramos este himno cristológico que dice que él es heredero de todas las cosas, que él hizo el universo, que es la imagen misma de Dios, es decir, su divinidad. Os he mencionado el versículo 6, donde se dice que todos los seres espirituales, todos los ángeles de Dios deben adorarle. Y la adoración no es propia de un ser humano, la adoración la recibe Dios. En el versículo 8 en adelante, Jesús, el hijo, va a ser presentado como el rey. Se nos va a hablar de su trono, de su cetro, que es un cetro de equidad, de su reino, el reino de justicia, de que ha sido ungido. Se va a presentar como aquel rey prometido desde tiempos del rey David, ese rey que va a reinar para siempre. Y la cuarta línea doctrinal, teológica, reflexiva de este primer capítulo tiene que ver, versículo 10, 11, 12, con presentar a Jesús como creador, como fundador y como alguien que está y que estará. Alguien que está de forma permanente. Él es creador de los cielos, es fundador de la tierra y no sólo estuvo y está, sino que él va a permanecer. Tú permaneces. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Bueno, el autor de Hebreos trabaja todo el capítulo con la intención de asegurarle, presentar a los oyentes hebreos que tengan cualquier tipo de duda que Jesús es Dios. Pero en el segundo capítulo va a transitar por otro camino. Ya les ha demostrado que Jesús es Dios. Ahora en el segundo capítulo va a intentar demostrarles, aclararles que él es un ser humano, que él es un hombre. ¿Cómo lo va a hacer? Por ejemplo, va a recurrir al Salmo 8 para recordar que los seres humanos han sido hechos un poco menores que los ángeles y que Jesús, siendo aquel al que los ángeles deben adorar, ha sido hecho como un ser humano. Ha sido hecho poco menor que los ángeles. También nos va a, en los versículos 9, 10, 18, en esos versículos sobre todo, vamos a encontrar la relación entre Jesús y el padecimiento, el sufrimiento. Se nos va a presentar a Jesús como un ser humano que padece, que sufre. ¿Qué va a sufrir? Versículo 9, va a sufrir, va a padecer la muerte. Versículo 10, sus, habla en general de sus padecimientos. Él va a ser perfeccionado por medio de los padecimientos que va a vivir. Versículo 18, él va a padecer siendo tentado. De la misma manera que cualquier ser humano va a morir, va a padecer con la tentación y va a sufrir padecimientos diversos. De esa misma manera es presentado Jesús. También en este capítulo, versículos 11 y 12, se nos presenta a Jesús con la palabra hermanos en relación a nosotros. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos como él, él es como nosotros en algún sentido. Proclamaré tu nombre entre mis hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Y un poquito más adelante, va a decir en el versículo 14 y luego en el 17, primero que él ha participado de sangre y carne, es decir, ha participado de la misma realidad humana que tú y que yo, de este cuerpo, de esta sangre, de estas limitaciones. Y en el 17 lo va a decir literalmente que convenía, nos convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos. Así que el autor ha presentado a los ángeles como ministros, como aquellos que deben estar sujetos a Jesús. El mundo no se sujeta a ellos, se sujeta a Jesús. Y ahora va a presentar la identidad de Jesús y lo va a hacer tal como os digo. Primero, en el capítulo 1, como elijo, él es Dios. Y en el segundo capítulo, como él es hombre. Así que acercándonos a través de la estadística de la contabilidad y acercándonos también a través de la suma de ideas, de los contenidos, vamos desgranando las intenciones del autor de Hebreos en estos primeros dos capítulos. Pero más allá de eso, también quiero mostraros cómo la propia literatura, las formas culturales, las formas literarias, también iluminan el sentido del texto. También encontramos pistas constantemente sobre cuál es la intención o el significado del autor a través del texto. No olvidemos que estamos hablando de un texto al final, que tiene un género, que tiene figuras literarias, que tiene estructura literaria. Así, por ejemplo, en el primer capítulo, podemos apreciar, aparte del himno cristológico, un diálogo que empieza en el versículo 5 y acaba en el versículo 14. Y que es un diálogo en el que se va a contrastar a los ángeles con Jesús. Y que uno sabe que empieza y acaba, no sólo porque hay un capítulo que empieza y acaba. Recordad que los capítulos y los versículos fueron introducidos posteriormente. En el origen esto simplemente era texto. Pero uno percibe que acaba por sus estructuras literarias. Por ejemplo, no sé si habéis percibido que el texto empieza y acaba con la misma pregunta. En el versículo 5 y en el versículo 13, primer y último versículo en los que el autor va a estar aportando textos del Antiguo Testamento para explicar lo que está sucediendo en el presente. Ambos contienen la pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Y ahí empieza el diálogo. Y al hijo le dijo y esto le dijo y tal. Y para acabar va a decir otra vez, ¿y a cuál de los ángeles dijo alguna vez? Esto es un recurso literario que se llama inclusión. Inclusio en latín. Y es, consiste en una marca al principio y al final idéntica que engloba, que encierra una porción. Y tú llegas a comprobar que eso es un todo porque empieza y acaba de la misma manera. Ahora, esta inclusión, a través de esta pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Y empiezo a argumentarte que los ángeles y que el hijo y esto y que los ángeles deben adorarle, que el hijo en verdad es rey, que en verdad es el que ha de todo. Y por lo tanto, que no te quede ninguna duda, ya te he dado todos los argumentos que necesitas. Así que, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Ningún ángel ha recibido esta información. Pero si uno mira también los detalles de este diálogo o de todo el capítulo incluso, puede percibir además pequeños detalles que ayudan a iluminar, como os decía, a clarificar la identidad de Jesús o los contenidos o las intenciones del autor. Por ejemplo, Jesús va a ser llamado hijo a lo largo de todo este diálogo menos en una ocasión. Va a haber una ocasión en la que va a ser llamado primogénito. Si tú estás mencionando a alguien de forma constante y cada vez dices el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, pero una vez dices el primogénito, uno tiene que pararse a revisar por qué aquí, cuando lo natural hubiera sido decir de nuevo el hijo, por qué se le llama primogénito. No es accidental. Y bueno, tenéis textos en romanos, colosenses o apocalipsis y en el propio texto de hebreos, capítulos 11 y 12, para analizar el contenido teológico detrás de esta idea de que Jesús es primogénito. ¿Primogénito de qué? ¿Primogénito para qué? ¿Cuál es el contenido de esta idea? Más allá de eso, si observáis el versículo 3 y el versículo 13, justo antes de la primera pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Y justo después de la segunda pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Encontráis también una frase repetida que es, o una idea repetida, que es el hecho de que él se sienta a la diestra. Está justo antes y justo después de esa idea, ¿no? Entonces tú vas viendo un orden establecido, ¿no? Se sentó a la diestra, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Se sentó a la diestra. Aún así, puedes observar que mientras en el versículo 3 la frase literalmente es Jesús, el Hijo, se sentó a la diestra, en la frase del versículo 13, que está citando el Salmo 110, va a ser el Padre, va a ser Dios el que le dice, siéntate a mi diestra. Con lo cual, hasta de esos detalles, uno puede hacer teología y darse cuenta de que no es que él, no solo es que Jesús decidió sentarse a la diestra, libremente él ocupó ese espacio, sino que el Padre le dio la autoridad, siéntate a mi diestra. Y uno puede ver la unión de voluntades entre el Padre y el Hijo en todo este proyecto, en todo este plan, ¿no? Y tenemos las preguntas de aquí, a cuál de los ángeles, tenemos más arriba y más abajo, tenemos esto de siéntate a la diestra, pero es que todavía podemos abrir más el plano y vamos a encontrar otro concepto interesante que está englobando y es el concepto de la herencia y es que en el versículo 2 se va a presentar al Hijo como aquel que es constituido heredero de todas las cosas, pero en el versículo 14, cerrando el capítulo, se va a decir que todos aquellos para los que él ha venido son aquellos que van a heredar salvación. Así que tienes a Jesús como el heredero que se sienta a la diestra porque a ningún ángel se le ha dicho jamás. Argumentación sobre los ángeles porque a ningún ángel se le ha hecho jamás. El Padre que le dice, siéntate a mi diestra y ahora somos nosotros, gracias a su obra, los que vamos a heredar. De hecho, este proceso sobre la herencia, que también es mencionado en el capítulo 4, también tiene su propio camino porque en el versículo 2 se presenta a Jesús como heredero desde la eternidad. Él es el heredero de todas las cosas de forma cósmica, desde el principio. En el versículo 4, él hereda un nombre, pero eso ya lo hace sometido a la historia. El nombre lo va a heredar a través de su obra de sacrificio en la cruz y su resurrección. Va a ser ahí, nos lo explica Filipenses, que él va a heredar, o sea, es heredero cósmicamente desde la eternidad, pero ese heredero también se gana ese derecho en su participación en la historia concreta y ahora en esa historia concreta va a haber unos beneficiarios de la herencia, versículo 14, aquellos que van a heredar salvación. Y en todo esto estamos viendo un patrón literario, no solo la inclusión, sino que estamos viendo un patrón literario muy claro que se llama kiasmo. Nos pondré por aquí, por la pantalla, ahora mismo algo para que podáis percibir cómo funciona el kiasmo, cómo es A, B, C, C, B, A y cómo te está marcando la estructura literaria del texto, te está marcando cuál es el sentido del texto. Ahora bien, Hebreos, o el autor de Hebreos, él pretende hablarnos del Hijo, pero no es suficiente con hablar del Hijo. El texto nos dice que Dios no solo pretende hablarnos del Hijo, sino que pretende hablarnos en el Hijo, por el Hijo. Es así lo que decía el versículo 2. En los posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo. Y aquí quiero recuperar la idea del inicio sobre las lenguas, sobre el hecho de las lenguas, del hablar en lenguas, de las lenguas angélicas, de ese deseo del ser humano de trascender en lo que habla, de hablar cosas que Dios entiende y que solo Dios entiende y conectarme con él con un lenguaje celestial que a veces a mi lado no van a entender. Y quiero, quiero leeros en el, os decía, os hablaba antes de Corintios, capítulo 12, 13, 14. Pablo va a decirles, así que vosotros también, si por la lengua no dierais palabra comprensible, porque estáis hablando en lenguas angélicas o estáis hablando en lenguas que no comprenden vuestros hermanos, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire, no os van a entender. Tantas clases de voces hay, quizás en el mundo, y ninguna carece de significado. Todo idioma tiene un significado. Pero, si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla y el que habla un extranjero para mí. Y en esto, creo que Dios mismo se ha expresado como un ejemplo claro para nosotros de lo que es prioritario. Y ahí está también esta enseñanza de Pablo, que dice, no se trata de no hablar en lenguas, se trata de, cuando estamos en comunidad, hablar aquello que los demás entienden. Y eso es exactamente lo que hace Jesús en la encarnación. Nos dice el Evangelio de Juan que a Dios no lo conoció nadie jamás, que nadie le vio jamás, que es el Hijo unigénito el que le ha dado a conocer, el que nos ha permitido verle. Yo no hablo el idioma de Dios. No soy capaz de entender al Dios creador de los cielos, al Dios omnipotente, al Dios que ha desplegado el universo y ha puesto allí las estrellas. No soy capaz de hablar ese idioma. Sin embargo, él ha decidido dejar de hablar lenguas angélicas o de hablar en lenguas para hablarme en el idioma que yo soy capaz de entender, que es el ser un ser humano. Él me ha creado un ser humano y lo que ha hecho es venir a encarnarse como un ser humano en el mayor acto de contextualización de la historia. Él, sabiendo que no hablábamos su latín, se ha traducido a sí mismo a nuestras lenguas para que podamos comprenderle a él. Ahora, el texto, el texto de Hebreos, cuando es traducido al español, suele ser traducido como en los posteriores días nos habló por medio del Hijo o a través del Hijo. Pero la preposición griega que hay ahí se puede traducir por por o por en también. Y esta idea es la más fascinante para mí. Es que Dios habla, el texto dice que Dios habla en Hijo. Ese es el idioma que habla Dios. Yo hablo español. Él habla Jesús. Jesús es el idioma que él habla. Como os decía, el acto de la encarnación, el acto de que Dios mismo venga en la persona de Jesús y que Jesús sea el lenguaje que yo comprendo, es el mayor acto de contextualización de la historia. La contextualización no es un añadido, es la misión en sí misma. Porque toda misión descontextualizada, toda misión que no puede ser comprendida por aquellos hacia los que va la misión, es al final no sólo algo de descontextualización, sino que es incomprensión y rechazo. Me deja a mí siendo, como nos dice el texto, extranjero para el que habla y él extranjero para mí. Dios es espíritu y aún así no nos habla en lenguas espirituales o angelicales, sino que nos habla en una lengua física, audible, corpórea, comprensible. Dios habla Hijo. Hijo.